Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers. Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft que estoy haciendo 8 horas de stream por día, así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuándo estoy en directo, bueno simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos y vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, empiezo ahí Empiezo a jugar tipo boludeando Red Knight Empiezo a tirar misiles Que gaste mis misiles, dice Empiezo a gastar misiles Y bueno, lo voy a adelantar para que no se haga largo, eh Pero bueno, el chabón Esto no, esto vamos a mostrarlo mejor Ahí está, él construye, ahí tengo la altura yo Le tiro un misilazo Tranqui, ahora él empieza a agarrar la altura Quiero decir una cosa bien rápido Eh, yo no tenía muchos materiales Ahora van a ver en un rato que me gasto toda la madera Y empiezo a construir a metal, que encima tenía Creo que 300 No tenía mucho, así que no podía jugar una buena Batalla de construcciones Pero bueno, ahí él me tiró la construcción Eh, como ven Y ahora lo voy a adelantar porque yo me quedo abajo Estaba a 40 de vida, con pocos materiales Mi primera partida del día Y creo, y eso, ya está Pero, pero eso No entiendo por qué después me empezó como a decir que apesto Y eso, igual quiero decir una cosa, eh Respeto para el chabón Eh, no tengo nada en contra de él Es la primera vez que lo veo, la verdad Gracias al que me dijo por Twitter Pero bueno, ahí construye Tranqui Yo tenía el misil Ya que tenía mucha desventaja Porque no tenía construcción No tenía nada Tenía poca vida Eh, todo eso Empecé a usar el lanzacohete a carita Acá agarro el... Acá empezamos a construir Como ven, ya estoy construyendo metal Como ven, ya estoy construyendo metal Él sigue a madera Le quedan 500 de madera, 800 de bloque Y encima más metal Como ven, ahí pongo una trampa Yo estoy full metal Porque ya no me queda madera No me quedan materiales Ahí de vuelta Ahí le pude agarrar un poco de altura Pero ahí decidí bajar Porque... Porque, ¿cómo es? Porque tenía... Ya me estaba quedando sin material Y estar arriba con poco material Después para bajar te podías hasta matar Así que decidí hacer esto Yo ahora... Bueno, lo voy a adelantar para que no se haga largo Pero... Porque... Bueno, acá Ahí lo encuentro Le tiro un misilazo Por suerte pasa el misil Le saco vida 40 de vida Le pude siempre poner La... Los techos arriba de los... Cuando me tiraba los misiles Eso es bueno Bueno, acá el chabón se cae Se empieza a poner minis Le tiro eso Se cae para acá 20 de vida Ahora ya empezó a tryhardear Le tiro de vuelta Y muerto Y ahí aparece que lo maté yo ¿No tenés miración, Iván? No Bien Bien Bien, Iván Tiraste a ti fue Ahí está, ahí está Es mano a mano No te... A casa A casa Viejo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A quad and like I decided to like risk it instead of popping mech... Yo, there's a f***ing guy man, are you f***ing kidding me? I'm f***ing dead. I'm f***ing dead dude. No amigo, what the hell? No, no tengo culo. Son buenos eh. Me meto un rosa, me meto un mats. Me mate. Ah, me matan boludo, estoy en coma. No tenía mats man, que arco. No man, traspaso todo man. No man, no me enche los huevos, no me enche los huevos. Que man. No mira que me matan los otros. No man, traspaso todo man. No man. No man. No man. No man, no 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 he peaked me bro kill me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuckin' grappler, bruh!